Tú eres la rueda Porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú también fuiste de mi lado Pero ay, que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mi me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, que barbaridad Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, que barbaridad Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, mi rora sigue dando vueltas La verdad que no consigue La verdad que no consigue Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba, todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mí, buscando tu destino Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar como nave perdida De aquí para allá, sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Pero ay, que barbaridad Oye, que barbaridad Tú lo perdiste en todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, que barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Y aquí tú no tienes nada Qué barbaridad Gracias por ver el video.